Alcanzar un físico estético definido definitivamente es sinónimo de estatus, de grandeza y tampoco es que sea la cosa más difícil de tener en el mundo. Es el resultado de pequeñas acciones graduales de nada más que la rutina diaria y la manifestación de hábitos que te llevan a conseguirlos. Así que en el video de hoy vamos a estar hablando de los hábitos fundamentales para permanecer en un porcentaje de grasa de dígito. Así que bueno muchachos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo Camino al Show. Hoy vamos a estar hablando sobre los hábitos fundamentales para permanecer en porcentajes de grasa bajos. Así que primero vamos a hablar del hábito número uno que creo que es uno de los más importantes y es el chequeo de progresos. Cuando hablamos de chequeo de progresos me refiero a hábitos pequeños tan simples como pesarnos todos los días. Y bueno, aunque pesarse no es digamos el sinónimo principal de progreso, sí es una de las acciones que nos lleva a sobre todo mantener responsabilidad en tener unos chequeos constantes acerca de cómo vamos. No solamente vamos a estar hablando de progresos en cuanto al peso, también podemos llevar nuestros progresos a modo de perímetros, midiéndonos partes de nuestro físico como el diámetro de nuestros bíceps, diámetro de cintura, piernas, etc. Y definitivamente tener el control de datos como estos, tomarnos fotos de nuestra evolución física, van a ser clave y pieza fundamental para que tengamos un mayor control de nuestro proceso y lleguemos a ese objetivo de lucir un físico bien definido. Bueno, hoy nos toca irnos rápido al gimnasio, así que voy a aprovechar ya mismo y vamos a hablar el hábito número dos, y es controlar el chetmil o controlar los días trampas. Esto puede sonar como una línea muy relacionada al turismo vieja escuela, que nos dice como tal, bueno, vamos a trabajar seis días de dieta limpia, cero alimentos procesados y un día pues tener esa ventana como de ser completamente libre y comer lo que sea. Si bien puede sonar como bastante radical, no es tan malo del todo, porque digamos de cierta manera nos obliga a que varios días de la semana estemos llevando un adecuado balance de calorías, pasándonos en buenas bases de micronutrientes en cuanto a las comidas, así que tener un día de poder desconectar un poco en cuanto al tema de la dieta, en cuanto a lo que queremos o podemos comer, tendría siendo también un buen approach. Yo lo llevaría más de la manera flexible, como bien lo conocen pues soy un día creyente del punteo de macros y calorías, así que yo me puedo permitir algunos días quizás tener cierta flexibilidad, encajar los calorías y macros acorde a lo que estoy buscando y pues digamos que esto me funciona de muy buena manera. ¿A qué es lo que vengo? Con el tema del control de la chetmil, hasta un día digamos que más flexible necesita planificación y protocolo. Por eso que ya sea que ustedes cuenten macros y calorías, ya es una dieta estricta, old school, debemos tener esto muy pero muy presente. Ya llegó la hora de irnos y ustedes saben qué es lo que viene en este momento y ya se imaginarán cuál sería el siguiente tip del que les quiero hablar y es del cardio. Ustedes saben que yo soy una persona que trata y tiene el hábito en estos momentos de hacer la cantidad de pasos que más pueda en el día, es por esa razón que yo siempre estoy tomando las escaleras. Al momento de ir al gimnasio me voy caminando precisamente con esa intención y es la intención de siempre estar haciendo un poquito más de gasto calórico extra y principalmente esto pues me ayuda muchísimo con el tema de la pérdida de grasa. No necesariamente me requiere pues estar montado de una caminadora todo el tiempo o haciendo algún ejercicio de cardio en específico, sino que realmente es algo que puedo sostener muy fácil con mi vida. No me toma mucho más tiempo, simplemente es un esfuerzo extra. Así que importante, seleccionen un cardio que les guste, ya sea que sea montar bicicleta, caminar más. Esto es un pilar fundamental a la hora de perder grasa, así que nunca olviden este tip. Ahora si no siendo más, nos fuimos para el gym. Iniciando mesociclo de entrenamiento nuevo. Vamos a estar trabajando de pronto algunas cositas diferentes a las que ya veníamos trabajando en las rutinas pasadas, pero igual va a seguir siendo como el mismo plan. Es algo importante. Vamos a meterle al primer ejercicio. Terminando este primer ejercicio, nos vamos para el hábito y es priorizar principalmente el entrenamiento de resistencia, el entrenamiento de pesas, antes que enfocarnos únicamente en el cardio y en el tema de las calorías y el déficit calórico. ¿Qué es lo que sucede? La mayoría de personas a veces se suelen centrar en hacer un recorte de calorías, empezar a hacer cardio en exceso. Y en algunos de estos casos, la mayor parte de las personas lo que consigue es verse muy delgada. Digamos que de esta manera no vamos a conservar nuestra masa muscular de manera eficiente. Y podemos incluso vernos en una versión no tan chévere como realmente lo esperamos. Entonces enfocarnos en unas buenas bases de entrenamiento, entrenando intensamente con diferentes rangos de repeticiones, nos va a hacer lucir ese físico como realmente queremos. Recuerden que el tema de verse definido, verse rayado, va muy de la mano con el entrenamiento de pesas. No olviden nunca esa parte como un pilar fundamental. Otro hábito que te va a permitir estar realmente definido es definitivamente tener un plan. Cuando hablamos de tener un plan, me refiero a tener un plan estructurado, una rutina en la cual nosotros estemos seguros cuáles son los días que vamos a entrenar, qué días especialmente vamos a usar para recuperarnos, descansar, cuándo meter las semanas de descarga, cómo llevar toda la parte de nutrición, porque también vendría incluida cómo nosotros hacemos el acercamiento hacia llegar a esos objetivos fitness, cómo vamos a manejar el tema de macros, cómo van a estar estructuradas las calorías durante meses, semanas y sobre todo también, qué días nos vamos a tomar quizás un poco más libres, qué días vamos a destinar para tener un día trampa, donde nos queramos salir un poquito más de la rutina, todo eso se tiene que planificar. Cuando uno deja las cosas a la ligera, no puede ir determinadamente hacia un objetivo. Entonces ese sería mi consejo fundamental y hábito necesario para alcanzar un físico de menos de 10% de grasa. Otro hábito para permanecer rayado es una buena rutina de sueño. Si nosotros mantenemos una rutina mínima entre 6-8 horas, vamos a estar definitivamente garantizando una muy buena recuperación para este tipo de sesiones, que nosotros podamos seguir progresando en los entrenamientos y ir teniendo buenas sensaciones. ¡Suscríbete al canal! Otro hábito que definitivamente les va a permitir llegar a esos porcentajes de grasa de menos de 10% es las comidas completas. De gran aporte nutricional, comida de calidad, vegetales, frutas, ricas en micronutrientes y fibra. Menos un 80% de la dieta debería primar en este tipo de alimentos. Todos los días en mi comida número uno, desayuno, lo acompaño con vegetales de buena calidad, que esto pues me aporta micronutrientes. En otras comidas del día, uso avena, que es rica en fibra, buenas fuentes de proteína animal también. Esto va a ser fundamental para que lleguen a alcanzar ese físico que quieren, un porcentaje de grasa extremo, un buen físico se alcanza centrándonos en esta parte que es sumamente importante, que es la alimentación. Y listo muchachos, eso fue todo el entreno. Otra semana más completa a 7 semanas de el gran día. Se vienen las semanas más duras en cuanto a la dieta, el cansancio ya se nota, pero tenemos que seguir con toda la moral metiéndole a los entrenamientos. Espero por acá seguir documentando pues todo el proceso, de seguir demostrando que natural es posible. Vamos a ganar este año, lo vamos a conseguir. Así que nada muchachos, ya saben que si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse por acá, dejar un like, sobre todo comentar el video también. Ya saben que como siempre buenas energías y nos vemos en el próximo vlog. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!